Don Matías Díaz Parón, ¿por qué no nos cuenta cómo descubrió esa Inmaculada de Rubens en el Prado? Ah, ah, eso hace muchos años, ah, bueno, estamos hablando de hace muchos años atrás, por los años 60, hice otro de los hallazgos primeros míos, vamos, bastante, bastante, bastante pretenciosos, fue la Inmaculada de, la Inmaculada de Cudia, que está en una de las salas del Museo del Prado, y se ve que tiene, hoy han hecho una especie de ajuste de medio punto, han hecho una diferenciación, un tono más oscuro en la parte alta, y esto creo que es significativo. Esa Inmaculada, que es una de las más, una de las bellísimas de Rubens, por los años 60, yo estando en el Museo del Prado comenzando a trabajar, preparando límites y revisando las fuentes de pintura blanca del Prado, en fotografía, vi un lienzo de la obra importante de una Inmaculada, con la atribución de las Mosquillinos. Las Mosquillinos es uno de los seguidores de Rubens más importantes, ese era el juicio que tenían por la crítica de aquel momento, tanto extranjera como española, de Cucuado. Cucuado estaba en los depósitos, es decir, que no se había visto, desde que Fernando Sentivo entrega las obras al Museo del Prado. Estaban en los depósitos. Pero por la fotografía, ahí yo me pareció que era una gran calidad, una gran calidad suficiente como para uno prestar atención en la quinta. Y ya yo, por la preparación de mis estudios, en aquel momento se conocían muy poco, marcaba distancias muy sutiles de la Mosquillina. El caso es que, eso es lo que uno estaba viendo. En el manejo de documentación, es una tela de araña de documentación que van encontrando a través de la vida y de las obras, de la forma escalonada, encontraba lo siguiente. Encontré que en el libro de Pacheco, que era el que tomaba nota de Velázquez, la fuente más importante de nosotros, la pintura antigua española, de Pacheco y de Palomero, los testimonios más importantes de nuestra pintura. Y me encuentro que ahí, sobre Rubén Pacheco, hablaba con bastante amplitud, comentándonos su viaje que hizo a España, y las obras que tenía, y los testimonios son interesantes, porque no, a través de su yerno, como de imaginar, ¿sabes? Y él habla de las obras. Y al final, después de describir las obras, lo que copió las obras que veían desde Rubén, dice, hizo para el Marqués de la Ganaez una inmaculada concepción de medio punto, es decir, que una inmaculada concepción de medio punto es para servir de altad o de gabinete, pero de medio punto, esa es la nota del diseño del cuadro, en la cual hace mucho ser obvio. Pero el caso es que ese cuadro, después de ahí me encuentro, que habla de otra inmaculada, de las mismas características, pero que está en palacio, pero además agregan en el inventario del palacio, ese cuadro es el mismo, porque no es solo la descripción, sino que dice que es, se lo regaló el Marqués de la Ganaez al Rey. Ya hay un paso. O sea, que el cuadro ya sabemos que pasó a la corona. Luego me encuentro con otra inmaculada, en el escorial, en la misma escorial, al final del siglo XVII. Esto es el que en el escorial, pero allí en el escorial está en una sala, de la sala, de pinturas prácticamente cuadradas, diseño cuadrado, y de equilibrio inmaculado. Y dice además de Rubén. Y el caso es que, lo encuentro en tres sitios, en el escorial, y luego me encuentro, la aparición del cuadro que está en el fondo del Museo del Prado. La reflexión que hice, será el siguiente mapa. No será que es un mismo cuadro que primero lo tiene Marqués de la Ganaez, que se lo va a dar al Rey, y pasa al palacio. El palacio pasa al escorial, porque fue, en efecto, fue tomando muchas obras y fue encarnado de colocarlas, de moveraje, en el escorial. En una de las salas, la sala que tengo perfectamente determinada, el salón donde se coloca, no se existe el plano, y seriamente inmaculada, de Rubén. Después de ahí sabemos, cuando la francesada, un desquice, se movieron muchas obras que fueron de un lado para otro, y muchas salieron a depósito del Museo del Prado. Ya no se sabe más. Entonces me encuentro en el Prado con una que coincide. O sea, digo, esta es la misma que estaba en el escorial, porque no veo otra relación. Se ajusta perfectamente. Esta, en el desquice, esta se lleva al Museo del Prado. Debe ser esta. El caso es que, pero al margen, las observaciones históricas que estoy siguiendo la pista, que está el estilo. Yo veo primero una gran calidad y veo que aquí yo está dentro de la manera de Rubén. El caso es que a todas estas me faltaba verla de una manera directa. Y estaban los depósitos del Prado desde la época, desde la época de... de la época de Nápoles, de Fernando Sey, que cuando la regala, no se había visto nunca, sino fotos. Aquí yo, entonces yo tuve, ya elaborando todas estas cuestiones, tuve la osadía, diría, de contarle al señor director del Prado, que era don Javier de Salas. Le comuniqué esto, que ha tenido la paciencia de escucharme hasta ahora comentar. No pienso que este, yo la fotografía pueda hacer, es de Rubén. El caso es que Salas se quedó un poco sorprendido y me dejó a mí en la antesalante, junto a la puerta del salón donde estaba el director. Él fue a ver al director y oí los murmullos que le estaba aplicando la situación. Yo oí la voz de don Javier de Salas, de que día de don San Gilantón, un gran investigador, muy despótico, de estos personajes, como capitales generales, y hubo la voz de, este chico está loco, todo el mundo sabe que este cuadro, que el cuadro de Rubén es de medio punto, y este cuadrado. Y sigue hablándole. El caso es que llaman a los ordenanzas, al jefe de taller, a la ordenanza, le llaman a la cuadrilla, encargada del movimiento de las obras, al jefe de ordenanza que le llama, que aparece ahí, le habla, y el caso es que sale, entonces veo que sale el director, el jefe de ordenanza, dos de los ayudantes, y el subdirector, ni me mira el subdirector, me dice, me señala con cierta sonrisa, y viene el subdirector, los subdirector de la comitiva, y bajamos los depósitos, el subdirector de los dos años, el subdirector de los dos años, me parecía, te comenté, una visión, de los sotos, del fantasma de la ópera, lleno de telaraña, imagínate, lo que eran aquellos dos cuadros, fuimos desmontando, moviendo los cuadros, y al final, dan con el cuadro, lo sacan, cuando lo sacan, está a la vista, y se ve a la vista, y se ve la señal, de un injerto, de un cuadro, que era de medio punto, acoplando a la parte alta, un ajuste recto, o sea, que correspondía, al mismo, al mismo, derruente, que comenta los, documentos del siglo XVII, inmediatamente, como lo ejo, los entusiasmo reprimidos, los sacaron, el director, de la orden de sacarlo, en aquellos años, yo la verdad, soy bastante frío, para estas cosas, podría además, haberme emocionado más, la verdad, que no, lo llevaron al taller, de la restauración, lo limpian, y al poco tiempo, luego se puso en la sala, y al subdirector, me llamó, prepara el trabajo, de investigación, y sellar el estudio completo, que está publicado, en los últimos años, en el Consejo de Investigación, de Científica, del Archivo de Arte Española, que usted ya, quiero, quiero, que lo leyera, ¿no?, con más detalle, con los elementos de comparativo, y el caso que ya, se puso, en la sala, evidentemente, nadie duda ya, reconocido, que es un gran obra, tuve la satisfacción, de Miller Hofstad, de que una de las autoridades de Rubén, más importante del mundo, que es Alamá, tiene la satisfacción, yo, prácticamente, todavía casi un meritorio, es decir, me dice, con Alamá, es un buen artículo, el caso que, y, y, se hizo, como lógico, a ver, en el cátar, lo que en un cercado, se hizo, con más detalle, y se publicó, en fin, fue uno de los hallazgos, de, 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 de Rubén, de nadie, que se dio por, se pensó que se había perdido, ha sido recuperado, y Rubén, de una, de una gran belleza, de, quiero decir, la inmaculada, no es esa inmaculada, como la de Velázquez, o la de Cano, de la charreita, con las manos unidas, que es, es una, visión, imagínate, casi coqueta, con el movimiento gracioso, de la, de la Virgen, casi marcando las caderas, como la Virgen narcótica, una sonrisa, casi, de la verdad, la coquetería, ¿no?, que es una verdad, un canto, yo apenas me daba cuenta, de esta cosa, me di cuenta, cuando una de mis amigas, Isabel Mateos, la investigadora, la gran investigadora, después de leerlo, me acuerdo, que me dijo, la sonrisa, que se pragmatiza, será posible, que no, no se nota, no tiene ni una palabra, de sensibilidad, para, para transmitir, la belleza, de esta obra, está hablando, un poquito técnico, documental, y no dice, la belleza, que tiene, no, no eres capaz de comunicarla, la belleza, de este ritmo, de este encanto, del movimiento, de las manos, que parecen, que parecen, que parecen de baile, ¿no?, porque, moviéndose la mano, la virgen, de un lado y otro, de un encanto, tan distinto, a la rigidez, que encontramos, en las virgenes, de un velasco, de la curia, de la pintura, o de Cano, o de la pintura de Peñola, y eso es lo que, es lo que puede llegar a entender, el canto de colorido, y una obra, que afortunadamente, pocas veces, encontramos, todos los intríngules, de la documentación, tan precisa, poder seguir, los pasos, a través del tiempo, y el reconocimiento, histórico, de la belleza, y la, y los detalles, de la cintura, como, como este cuadro, que venía, está a la vista, en el sobrecado, y se puede, y se puede, y se puede, y creo, y creo que, no recuerdo, responder al juicio, que en estos momentos, estoy comentando, pero como siempre, la imagen, tendría que estar delante, de las palabras, de las palabras, que vienen, mis palabras, de la vida. de las palabras, Gracias.